Buenas tardes, bienvenidos al espacio de Fundación Telefónica. Hoy es un día muy importante para nosotros, ya que, como muchos de ustedes saben, la revista Telos, que nació en el año 85, ha sido un proyecto prioritario para el área de cultura digital de nuestra Fundación, dedicándose a la creación, al debate, a la divulgación del conocimiento. Pero, a partir de hoy, esta revista, que siempre ha estado atenta a los avances de la tecnología y de la ciencia, aspira a ser una revista de referencia en español para Latinoamérica, en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la comunicación y de la cultura, en una sociedad básicamente digital. Pero Telos no se queda ahí, no quiere quedarse en ser solo una revista. Ya llevamos más de un año creando todo un ecosistema alrededor de la revista Telos, en el cual se enmarcan otra serie de proyectos que apoyan las ideas y los mensajes que se publican en nuestra revista. Y hoy, especialmente, nacemos con un proyecto con mucha ilusión, que hemos denominado el Foro Telos, bajo el cual se enmarcan charlas, encuentros con expertos nacionales e internacionales, de gran talento, de gran conocimiento y que son protagonistas del cambio en el que estamos viviendo hoy. Su visión, su capacidad para prospectar, nos van a ayudar a conformar la fotografía del viaje que estamos viviendo en nuestro futuro inmediato, para poder reflexionar acerca del camino hacia este futuro inmediato y trazar los mecanismos más relevantes y más adecuados para poder conseguir un mundo mejor, un mundo más equilibrado y un mundo más sostenible. Esta perspectiva optimista de la tecnología, este centrar el enfoque de la ciencia alrededor del ser humano, desde el que analizamos los avances, no impide que tengamos que también tener un análisis de los riesgos y tenemos la obligación de plantearnos cómo y para qué estamos abordando la digitalización. Las oportunidades, no cabe duda que son enormes, pero es muy exigente analizar los desequilibrios que se pueden producir, sobre todo porque nuestro objetivo como sociedad y como Fundación Telefónica es que nadie quede atrás, nadie quede desconectado de estas oportunidades, nadie quede ajeno al enorme conocimiento que está disponible hoy en día en la sociedad, en una sociedad en red cada vez más conectada que de alguna manera nosotros desde este Foro Teleos queremos promocionar, queremos dar voz a expertos como los que tenemos hoy y que quiero dar la bienvenida y dar muchísimas gracias a los participantes en nuestro primer Foro Teleos, Ciudades Inclusivas, Ciudades Sostenibles, Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias 2013, Filosofa Experta en Economía Política y Carlos Ratti, Arquitecto, Ingeniero, Invertor, Maestro y Activista Italiano. Hoy están con nosotros, es un gran privilegio, les acompaña Juan Zafra, que es el director de nuestra revista, espero que puedan disfrutar de esta tarde y que realmente saquemos los conocimientos para no dejar a nadie atrás de esta revolución digital en la que vivimos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Carmen. Bueno, yo brevísimamente tengo que empezar por una alusión personal y es mi enorme agradecimiento a Carmen y a todo el equipo de Fundación Telefónica por este Foro Telos. Yo creo que todos los que formamos parte de la comunidad Telos podemos estar muy orgullosos de este primer Foro Telos en el que durante dos semanas vamos a recoger, pues yo creo que las ideas, las propuestas, los análisis de grandes pensadores de nuestro tiempo. Y que además está en la línea de los temas que ya hemos abordado en esta nueva etapa de Telos, la que iniciamos hace dos años, dando un cambio, transformando disruptivamente la revista, tanto en papel como en la web. Y como siempre recuerdo, publicamos en papel tres veces al año, pero lo hacemos en la web dos veces por semana. Y recuerdo que Telos lo que pretende narrar es el tiempo que vivimos, que es el tiempo de la singularidad, del progreso tecnológico y científico acelerado y convergente, con el propósito de conocer, de compartir experiencias y conocimientos y de dibujar un futuro que estamos convencidos de que es deseable, que está lejos de las distopías. Vamos a dedicar cuatro jornadas a debatir sobre cuestiones que no son íntimas a los humanos digitales. Lo iniciamos hablando de ciudades, de ciudades inclusivas y ciudades sostenibles. Porque es verdad que lo que no se sueña no se construye y que estamos construyendo nuestras utopías, también desde Telos y desde Fundación Telefónica, pero no hay que dejar de analizar cuáles son los riesgos para evitarlos. Lo vamos a hacer en este análisis ya mencionados con Saskia Sassen y Marco Ratti. Un placer, un honor, muchísimas gracias por venir. Luego dedicaré unas palabras porque van a hacer dos intervenciones, cada uno de ellos y después una conversación. Dedicaré unas palabras para presentarlos. Mañana lo vamos a dedicar al humano digital. Os acordáis que fue nuestro primer número de la nueva etapa y lo haremos con Anders Ambers, que está también por aquí. Gracias, un honor tenerte por aquí. Con Juan Luis Arzuaga y con Marta García Ayer, que los presentará y los moderará. El tercer encuentro será nuestra primera protagonista de la portada en la nueva etapa, Amber Case, cibor, que estará con Rob Roth, que es un creador y director de arte, que conversarán con Chema Valenzuela. Y la semana que viene tendremos el gustazo de tener a Jared Diamond, que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo y que, por cierto, acaba de publicar un nuevo libro sobre la crisis de las naciones y reiterando que la palabra crisis es, sobre todo, oportunidad, oportunidad para construir los futuros. Voy a decir unas palabras sobre Saskia Sassen, permíteme, no sé por dónde empezar, así que lo voy a hacer apelando al acta del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales que le concedieron en el año 2013 por su contribución a la sociología urbana y al análisis de las dimensiones social, económica y política de la globalización. Es una humana global, no sólo por lo que viaja, por lo que conoce, por lo que ha vivido. Nació en La Haya, pero creció en Argentina y ahora está entre Italia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, habla además de todos esos idiomas, alemán y japonés y ruso un poquito. Traté, trataste de hablar. Bueno, la Wikipedia no siempre acierta y, bueno, tiene libros maravillosos, sólo voy a aceptar algunos de los que para mí son referentes intelectuales en mi trayectoria. El más reciente es Expulsiones, Brutalidad y Complejidad en la Economía Global, pero escribió Globalización y sus Descontentos, escribió Nuevas Geopolíticas, tenemos un número dedicado a la geotecnología, la lucha por el dominio mundial a partir del dominio del liderazgo en la tecnología y en la ciencia, perdiendo el control. También tuvimos a Jaron Lanier, que también tiene un libro maravilloso que es ¿Quién controla el futuro? Pues, ¿sabes qué tiene? Perdiendo el control. Bueno, ojalá no lo acabamos perdiendo. Y tiene otro estupendo libro que es la referencia para este primer debate que es Ciudad Global. Ciudades globales es el concepto que ella ha desarrollado. Ciudades que son una red de poder y de dominio en sí mismas, pero que conforme estamos avanzando la humanidad y también esas megalópolis están constituyéndose no solo en nodos en sí mismos, sino que además conforman ya una red de dominio mundial que tiene sus oportunidades y también sus desventajas. Tiene ella la palabra y con los oídos y la vista y todos los sentidos muy atentos. Gracias, Saskia de nuevo. Bueno, es un gran placer estar aquí con ustedes. He venido muchas veces a eventos de la telefónica y me gusta mucho el proyecto que están lanzando, digamos. Yo tengo una manera un poco particular, probablemente muy distinta de vos, así que somos un buen contraste de cómo funciono en este mundo de cierto tipo de tecnologías. Entonces, así para empezar, uno de mis proyectos muy tempranos fue entender, o sea, cuando se lanza un poco la digitalización, fue entender si los barrios pobres en Nueva York podían beneficiarse de la modalidad de lo tecnológico que era emergente en ese entonces. Entonces, hice un proyecto, en realidad fue un proyecto bastante aburrido, aburrido se dice en castellano, para entender cuáles son las necesidades en los barrios pobres, porque Nueva York es una ciudad que tiene mucha gente pobre. Y saqué algunas conclusiones, etcétera, lo quería poner simplemente aquí on the record, porque me parece que hay una necesidad de atender a cuáles son las cosas que los pueblos pobres, los barrios pobres, las familias pobres, estudiantes pobres, cómo podemos realmente enable them, facilitarles que sean mejor. Porque la verdad es que el aspecto comercial ha sido el dominante en muchos sentidos, excepto en ciertos campos científicos, donde eso no pasó. Entonces, la cuestión de lo tecnológico a menudo asume la forma de cómo lo vendemos, qué podemos vender, quién lo compra. Y creo que hay que realmente ir mucho más allá. Y yo entiendo que vuestro proyecto tiene también ese objetivo, digamos. Segundo punto, y me tomo un poco más de tiempo para este, es el trabajo que estoy haciendo ahora, donde entra lo tecnológico, entra por un ángulo un poco distinto, digamos, de lo sólito, que es un análisis de las altas finanzas, o sea, el sistema financiero, pero las altas finanzas, que realmente han hecho innovaciones tremendas y aterrorizantes con estos tipos de tecnología, ¿no es cierto? Es una parte del proceso en estos sectores. Entonces, ahí ya estoy bastante comprometida y he sido bastante amenazada, digamos, por algunos que no les gustó lo que decía, para entender cómo la matemática algorítmica, que es una modalidad, es una modalidad de lo que tiene que ver con la alta tecnología, es una modalidad muy particular, muy especial, cómo esta matemática algorítmica ha alterado realmente de manera fundacional al sistema financiero. El sistema financiero de hoy en día, o sea, hay dos sistemas financieros, uno que es la banca tradicional y el otro que es, digamos, algo que funciona básicamente con algoritmos, en inglés llamamos simplemente high finance, las altas finanzas. Entonces, ahí he trabajado con la reporte para la vivienda, no sé si ustedes han sentido Leila Farhani, hemos hecho un proyecto que realmente incluye muchas partes del mundo, donde nos hemos fijado cómo el uso de la matemática algorítmica ha tenido consecuencias, bueno, el uso por ciertas entidades financieras ha tenido consecuencias bastante negativas en muchos casos. Dos años de trabajo, un film formidable que se ha visto muchísimo, que sigue ganando premios, ha realmente abierto los ojos, por lo menos a ciertos tipos de sectores, en unos 20 países, realmente a través del mundo, no son todos los países, claramente. Entonces, ese ha sido un proyecto que me ha dado mucha satisfacción, mismo si el contenido es muy negativo. Entonces, quiero describir muy brevemente qué es el contenido. Empiezo con un ejemplo muy simple. A través de la matemática algorítmica, que es una modalidad muy especial, muy compleja, etc. A través de la matemática algorítmica, esto, quizás estos pantalones viejos míos, se puede transformar en algo que llamamos en inglés, no sé cómo sería el lenguaje en castellano, an asset. ¿Un asset? ¿Una qué? Un activo. Un activo. Entonces, este es un activo, algorithmic mathematics, es una forma de inteligencia realmente admirable. En el mundo de las finanzas, que es el mundo que yo trabajo un poco hace bastantes años, las altas finanzas, esta capacidad algorítmica ha llevado uno de los elementos a los que ha llevado, o sea, hay muchos elementos, pero uno que a mí me ha interesado mucho es como mismo la vivienda más modesta puede ser transformada en un asset-backed security. ¿Asset-backed security? ¿En español cómo se dice eso? O sea, un efectivo. Es un efectivo. Entonces, para darles ejemplos, hay un... Ah, claro, yo puedo caminar un poquitito, ¿no? Claro, menos mal. Eso me ayuda. Hay un Schwarzman, ¿alguien ha oído de la persona Schwarzman? ¿No? Bueno, ese se compró grandes, grandes edificios de vivienda modesta en 17 países. Es un financiero. Es un financiero que ha sabido cómo usar esa brillante forma de conocimiento que es la alta finanza, porque realmente es, es matemática algorítmica hecha a un nivel impresionante. Una de las cosas que se ha comprado son, como decía, en 17 países grandes edificios que son para gente pobre. Entonces, uno se pregunta por qué. Él trató en Barcelona. No sé si ustedes se enteraron, fue un escándalo, porque eso pasó hace unos meses en Barcelona. Trató también de comprar toda una serie de edificios y en Barcelona lo contestaron, hubo una pequeña batalla de calle, por así decir, y el tipo se salió de ahí. ¿Nadie se enteró de esto? Estas son estas cosas que están pasando, que están alterando las vidas de gente en muchos barrios y después no, la gente no sabe, es muy triste eso. Pero de todos modos, él, como dije, repito, ahora compró en 17 países toda una serie de edificios. Esos edificios, entonces él va y dice, mira, vamos a arreglarte la casa. Te tenés que ir por unos meses y te arreglamos la casa. estamos hablando de miles y miles y miles de grandes edificios en 17 países. Es una historia que empieza hace unos 3 años, 4 años. Entonces, en efecto, arregla la casa, etcétera, vuelve la gente. Claro, el precio subió, el precio es el doble. Estamos hablando de casas muy, o sea, son edificios con casas muy modestas. Mucha gente termina no estando ahí. Esa es una parte, pero hay otra parte. Esa es la que realmente creo yo hay que reconocerla, hay que entenderla, hay que manejar esto. El edificio, el valor del edificio no es que es vivienda donde gente paga en alquileres, no, eso es una cosita ahí que entra. No, es la búsqueda en el alto sector financiero y estoy seguro que algunos de ustedes aquí funcionan en ese alto sector financiero, es la búsqueda por asset, assets, o sea, algo que no es un derivativo. Los derivativos son para gente como yo, los modestos, los profesores, los que están fuori. Entonces, esto es una realidad emergente que hay que entenderla, hay que reconocerla y a mi manera también de ver, hay que pelearla, porque no es bueno. Entonces, repito, una casa modesta, especialmente si es un edificio grande con muchas casas modestas, claro que puede funcionar también como esa función, pero también se vuelve assets, o sea, nosotros no lo vemos, pero es como un campo de asset-backed securities, de assets para construir asset-backed securities. El alto sector financiero, y repito, estoy segura que algunos de ustedes están en eso, ¿no es cierto? No quiere derivativos, los derivativos son para los profesores, modesto, para la gente modesta, no quiere, quieren asset-backed securities, asset, ¿cómo conseguís un asset? Edificio es perfecto. Nosotros vemos el edificio, pero la realidad es que ese edificio está funcionando como asset, que podés comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, o sea, existe la cuestión del edificio y después existe un campo operacional que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, donde todo eso se transforma en assets, y puede ser cualquier cosa, más o menos, exagero cuando digo cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema que algunos de nosotros estamos trabajando ahora. Ahora, yo no sé, yo lo menciono porque es un tema realmente muy problemático, ha generado batallas, incluso como decía una en Barcelona, es una historia que, como dije, empezó hace dos o tres años, ahora ya más y más gente está enterada, lo saben, han entrado en África, en algunos países de África, han entrado en toda una serie de países. Entonces, eso es muy problemático, lo problemático es que al final terminan expulsando a más y más gente de ingreso modesto de sus hogares. Empieza con una invitación y termina con una expulsión. Ahora, la instrumentalidad que usan es realmente brillante. y son, claro, ese es el trabajo de físicos, físicos, ¿no? No tiene nada que ver con la banca tradicional, no tiene nada que ver con la contabilidad, es otro mundo. Bueno, no sé, por ahí me tengo que acabar ya de hablar, el tiempo llegó, ¿puedo seguir un poco más? Muy bien. Entonces, un esfuerzo que está pasando que realmente en muchos lugares ahora la gente sabe de eso, incluso como dije en Barcelona, estoy segura que en Madrid también ha habido algo así, ¿no es cierto? Que vienen estos actores muy significativos y tratan de decirle a la gente, salí de la casa, yo te la hago más linda, y después la gente vuelve y en realidad, bueno, la casa es más, ¿no? Pero el objetivo principal es generar estos asset-backed securities, porque los derivativos ya no son de interés a ese tipo de nivel. Entonces, hay ahora movilizaciones en muchos países, algunas victorias han pasado, en Berlín, por ejemplo, Berlín donde también hay todo un debate sobre la cuestión de la vivienda, hay debates sobre la cuestión de la vivienda en muchos países, ustedes lo saben, es un gran tema hoy en día, yo nunca pensé que iba a estar involucrada con ese tema, pero la cuestión es que, repito, las altas finanzas necesitan assets, ¿cómo construís assets? Ahora ya se han financializado tantas cosas, que esta modalidad es simplemente la modalidad de en este momento cómo agarrar materialidades. y repito, la imagen es que la casa, etcétera, todo eso realmente se transforma en un campo de assets, ¿no? ¿Cómo dicen assets en español? Activos, simplemente de activos. Entonces, ahí yo creo que, bueno, a mí me gustaría que la fundación estudiara un poco este tema, porque ahora ya hay mucha gente que está muy enterada, que ya entienden, es un tema bastante nuevo en muchos sentidos, pero yo creo que podría valer la pena. Ahora, puede haber, o sea, oposición a eso, etcétera, etcétera, pero la verdad es que una manera de pensar lo que yo he descrito es que estamos viendo el ascenso de lógicas extractivas. Las altas finanzas hoy en día funcionan como una lógica extractiva. El sector alto financiero en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, realmente sabe cómo extraer ventajas enormes, positives, whatever, a través de algo que hacen científicos admirables, matemática algorítmica, y me entristece porque la matemática algorítmica es una gran forma del conocimiento y los físicos que lo hacen son gente admirable, pero se ha vuelto también en una utility function para un proyecto que no admiro, proyecto que yo realmente encuentro muy problemático. Y si ustedes ven las cifras, los números de gente que viene expulsada de sus casas, es realmente dramático esto. Y repito, pasó también en Barcelona, pero en Barcelona lucharon, porque ya pasó hace unos tres o cuatro meses en un barrio, y claro, ya la gente está más informada, etc. Entonces, lucharon en contra y ganaron, porque estos tipos también son muy, muy inteligentes, dicen, aquí, aquí, yo me nevado, ¿no? Esto no es el espacio donde hacer esto. Así que eso fue bien interesante, es una de las primeras victorias contra este tipo de modalidad. Bueno, yo hablé realmente en short hand sobre una temática que es bastante complicada, involucra muchísimos países, y quiero, espero que, si hay cosas que no son claras, que al final de la sesión, etc., yo muy contenta de explicar un poco más. Bueno, dejo el podio ahora a vos. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias, Saskia. Bueno, nos ha dejado alertados sobre el, yo diría que al final es la deshumanización de los algoritmos, ¿no? Ahora para la conversación dejamos que te vengas al lado más optimista de la tecnología, que también el algoritmo tiene su punto humanista, y desde luego lo tenemos los humanos, que somos los que programamos ese algoritmo, ¿no? Al final detrás del algoritmo y detrás de cada máquina siempre hay un humano, ¿no? Aquí tuvimos a Cathy O'Neill, que ha escrito el libro de Armas de Destrucción Matemática, que justamente nos hablaba de los enormes riesgos que tiene el dejar que la máquina tome por sí misma las decisiones en las altas finanzas y en la educación, que es lo que ella ponía mucho énfasis. Bueno, unas palabras para presentar a Carlos Ratti. También me ha sorprendido porque nos escribíamos en inglés siendo el italiano de Turín y nada más llegar por la puerta dijo hola, buenas tardes en un perfecto español o castellano, ¿no? Y bueno, es también un ser global que construye ciudades, las hace más humanas. Está considerado uno de los 50 diseñadores más influyentes del momento, del momento que vivimos. Él enseña, investiga, comparte conocimientos básicamente radicado en el Instituto Tecnológico Massachusetts, el MIT y ahí se dedica justamente a analizar la interacción entre los humanos, la tecnología y la ciudad. Y yo diría que también forma parte de nuestra comunidad Telos porque es uno de los humanos digitales en los que se combinan. Eso a lo que vamos a dedicar nuestro próximo número que son las humanidades en un mundo Sten. Él combina ingeniería, tecnología, análisis de datos, basa mucho sus proyectos en el data, en los datos, la biología, la sociología y el arte porque también hace mucho arte en sus diseños, en sus construcciones. Forma parte del Consejo para el futuro del mundo, nada menos, y específicamente dedicado al área de ciudades y urbanismo del Foro Económico Mundial y asesora a la Comisión Europea en Innovación Urbanística, nada menos porque es lo que pisamos cada día. Después conversamos sobre hasta dónde llevamos la ciudad. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, tengo que decir una cosa. Cuando me invitaron, me dijeron que tenía que hablar español. De manera que desde hace dos semanas e hizo todos los cursos en YouTube para emprender. Pero como me dijeron esta tarde que podía hablar inglés y en español la parte técnica no está bien. Podemos ver las slides. Voy a hablar en inglés, pero después intentamos hacer la conversación con la gran Saskia, la hacemos en español o en español. Pero ahora voy a hablar en inglés. gracias a todos por invitarme. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gran placer estar aquí en su extraordinaria ciudad. Adoro Madrid. He pasado mucho tiempo aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Quiero hablar un poquito sobre cómo la matemática y los datos se pueden utilizar para destruir y para crear problemas en las ciudades. Quería compartir con ustedes el hecho de cómo podemos utilizar las matemáticas de datos y demás para desarrollar ciudades, incluyendo a los ciudadanos en este proceso. Entonces, hoy hemos escuchado hablar de la palabra futuro unas cuantas veces en la presentación de Telefónica de Carmen y me gustaría empezar con el futuro y ver qué aspecto tenía el futuro en el pasado. Voy a compartir con ustedes algunos puntos de vista que nos llevan a finales del siglo XIX al principio del siglo XX y vamos a tratar de imaginar bueno, se trataban de imaginar el futuro en el año 2000, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es la mecanización en agricultura. Incluso veían, bueno, el rumba antes de que llegaran nuestros hogares. Pero también se equivocaron muchas cosas, pensaron que la policía viajaría así y, bueno, aquí me ha parado la policía en Madrid, pero no parecen utilizar estos sistemas tan sofisticados y también que viajaremos por el océano así y esto tampoco pasa. Y el motivo es porque no podemos predecir el futuro. Hay mucha gente incluyendo a Karl Popper que decía que el futuro está abierto, no está predeterminado, nadie puede predecirlo excepto por azar. Todos contribuimos a determinarlo a través de nuestros actos, pero todos somos igualmente responsables de su éxito. Y otra cosa que no he citado aquí, otra cosa que Popper también dijo, es que el optimismo es una tarea, es decir, precisamente por el futuro, donde tenemos que ser optimistas o pesimistas, es decir, todo esto gira en torno a nosotros, tenemos que ser optimistas o pesimistas en torno a nosotros mismos. Hay muchos problemas en las ciudades a día de hoy, entonces podemos analizar qué es lo que está detrás de ellos y respetar, respetarnos a nosotros mismos y ser responsables de esto, eso es más importante. Tal y como dice Popper, tenemos que actuar sobre el presente para poder transformar las cosas. Y esto es lo que nos apasiona, es decir, nos apasiona hacer cosas en las ciudades. Bueno, las ciudades han sido objeto de un fenómeno muy interesante porque hay muchas ciudades que no conocíamos antes, es decir, los datos que tenemos no los teníamos hace diez años, entonces de esa manera podemos entender las ciudades de una forma extraordinaria en la que no podíamos hacerlo antes. Tal y como se ha visto últimamente entonces, en el MIT tenemos nuestros laboratorios y demás y diseñamos un poco cómo creemos que van a funcionar las ciudades. No me voy a entretener en esto, esto lo pueden encontrar en internet, estamos muy orgullosos de los proyectos que estamos desarrollando también aquí en España y también resumimos algunas de las startups que vienen a trabajar con nosotros. Entonces mapeamos las ciudades, es decir, este es el título del último libro que estamos desarrollando que se va a publicar el año que viene sobre las ciudades sensatas, es decir, cómo los datos nos sirven para entender las ciudades de una forma diferente porque si analizamos los mapas en el pasado los mapas tenían este aspecto, este es un mapa extraordinario de Jean-Baptiste Tanolis de Roma de 1747 y aquí se muestran cartografías, es decir, es un edificio, un mapa de edificios y demás, pero también se analizaban los espacios privados y públicos. El público es blanco, el privado es negro, pero los espacios públicos, bueno, pues podemos ver que tiene una estructura extraordinaria, muy bonita para conectarse, digamos, están fuera también de los edificios privados, entonces también dentro, bueno, podemos ver los espacios privados, entonces esta ha sido la manera de representar las ciudades durante mucho tiempo, pero hoy esta manera está cambiando, está cambiando un poco de tal manera que siguiendo un poquito una metáfora de un sueño que me ha inspirado a mucha gente, a Borges, por ejemplo, en Sudamérica, pero también esto es de Lewis Carroll que decía, o sea, hablaba de cómo utilizar los mapas, digamos, utilizar un mapa a escala de milla a milla, dice, bueno, queríamos hacer un mapa del país a escala de una milla a milla, dice, ¿cuánto lo has utilizado? pregunté, bueno, todavía no se ha expandido, los agricultores decían que querían utilizar todo el mapa del campo, entonces, de lo que se trata es de que el mapa cada vez va aumentando sus detalles, ¿de acuerdo? cuando conocemos todo sobre el espacio físico y llegamos a lo que la gente llama un gemelo digital, es decir, es un gemelo digital, es un elemento digital a través de un espacio físico, de esta manera la copia es exacta, es decir, todo lo que está en el espacio físico se mapea en el espacio digital, esto es un gemelo total, entonces, de esta manera podemos analizarlo, podemos utilizar las matemáticas para no solamente extraer valor, tal y como hemos dicho antes, sino también para poder convertirlo en algo mejor, y quiero compartir con ustedes algunos de los primeros mapas que hicimos, les quiero enseñar esto porque estamos aquí patrocinados por Fundación Telefónica y este es un proyecto muy antiguo, este es un proyecto de 2006 y en 2006 la Biennale de Venecia que es una exposición sobre arque, arquitectura y demás que bueno, estaba auspiciada por Ricky Burdet y Ricky era, bueno, la ciudad con los datos digamos y teníamos un pabellón Saskia estaba allí abrió el pabellón con nosotros y en el pabellón hicimos un experimento una cosa que no se había hecho nunca lo que hicimos fue coger una ciudad grande porque esto estaba en Italia y cogimos la ciudad de Roma y recogemos todos los datos en tiempo real que pudimos entonces obtuvimos datos de Telecom Italia de diferentes entidades y los enviamos al MIT a diferentes servidores utilizamos inteligencia artificial para analizar los datos para visualizarlos y después se nos enviaron los resultados a tiempo real en la Biennale de Venecia y hoy cuando abrimos Google por ejemplo y vemos datos a tiempo real pues vemos problemas de tráfico en la carretera es decir desarrollamos estos algoritmos hace 10 años de una forma un poquito similar en la Biennale de Venecia bueno estos son algunos de los documentos que hemos publicado si echamos un vistazo si bueno si echan un vistazo a nuestra página web pueden encontrar estos documentos en la página del MIT y algo muy interesante que fue la final de la Copa del Mundo de entre Italia y Francia Italia ganó y fíjense lo que pasa con el uso de los teléfonos móviles antes del partido la gente pues iba por ahí el Coliseo el Río y hubo en un momento en el que el partido empezó nada nadie más habla aquí podemos ver en el descanso la gente llama un momentito se va al baño y primera prórroga segunda prórroga a lo mejor a lo mejor se acuerdan del cabezazo de Zidane y al final Italia gana aplauso entonces todo el mundo se fue a celebrarlo al centro el día siguiente otra vez la gente se fue a celebrarlo al centro se puede ver aquí y al final del día todo el mundo se fue a un sitio que se llama Circo Máximo donde de la época de los romanos la gente va a celebrar y se ve aquí un pico aquí había una fiesta tremenda es decir el segundo día después de ganar la copa del mundo de fútbol entonces lo habíamos hecho de una manera en la que no lo habíamos hecho antes a partir de este documento lo hicimos también en el Reino Unido estábamos trabajando con empresas británicas de telecomunicaciones pero también colaborando con la oficina del primer ministro que estaba interesada en entender las comunidades y también en ver cómo se podían restablecer estas entonces lo que hicimos fue desarrollar preguntas matemáticas para tratar de utilizar la conectividad en el planeta y cuando lo hicimos esto es más reciente esto es de unos cuantos años más tarde de lo que hemos visto hace un momento cuando lo hicimos fue la red social o red de telecomunicaciones sin internet más grande que se había utilizado y pretendíamos entender las comunidades y las regiones entonces si se echa un vistazo a esto podemos ver cuáles son las geografías que son diferentes de las que conocemos es una geografía que está basada en cómo la gente se conecta con los demás de hecho hay un pequeño vídeo sobre esto perdón la música siempre que recibimos una conexión siempre que hacemos una llamada hay una conexión entonces todo esto revela la conexión entre todos los lugares y creamos lo que llamamos una red humana y luego la utilizamos de forma matemática para poder entender mejor las comunidades y aquí se puede ver cómo funciona y la geografía que aparece es muy interesante es una geografía que no tiene ningún vínculo con las fronteras que conocemos es simplemente la forma en la que se conecta la gente es decir es muy distinto a lo que nosotros conocemos las formas son muy diferentes es decir vemos como por ejemplo el centro de Inglaterra está más conectado con el centro de Gales y el resto bueno se puede ver en imagen es decir es una geografía que no está basada en política en historia en fronteras está basada en la forma natural en la que todos nos conectamos con los demás y lo que hicimos fue ver cómo funcionaba esta red de telecomunicaciones y Jeffrey West descubrió algo muy interesante por ejemplo aquí vemos a bueno Jeffrey es uno de los autores de este documento y Jeffrey descubrió que si por ejemplo utilizamos una ciudad y doblamos el tamaño algunos parámetros se duplican pero todavía más es lo que se llama escala superlineal es decir y algunos van como menos de duplicarse sería la duplicación sublineal entonces esto se puede explicar de diferentes maneras aquí podemos ver cómo las interacciones de los humanos funcionan en diferentes ciudades esta es una red de telecomunicación muy grande en Portugal estamos analizando la red de comunicación la red social en todo el país necesitamos un vistado por ejemplo a Lisboa tenemos una red como esta mientras que en ciudades más pequeñas como Lisha por ejemplo que es una ciudad pequeña en Portugal tiene una red de este tipo lo interesante es que incluso en una ciudad grande tendemos a crear una red con un clúster importante es decir hay gente en un pueblo pequeño que se conoce y a veces se crea como un pueblo pero a gran escala es decir el tamaño del pueblo es un poco más grande de lo que estamos acostumbrados a ver en una ciudad pequeña el exponente de la escala es también más grande por ejemplo pues en el número de patrones entonces es interesante ver cómo se interacciona cómo la gente interactúa perdón y vemos cómo el número aumenta entonces esto es lo que se puede colegir a partir de los diferentes patrones o ideas que se han desarrollado entonces se puede analizar esta red y se puede utilizar para comprender la sociedad mejor hace años no podíamos analizar una ciudad de esta manera esto es un mapa de Lisboa estamos utilizando miles de datos de nuevo recopilados a partir de miles de taxis de la ciudad la visualización es de Petro Cruz que está en el MIT en nuestro laboratorio Pedro ahora mismo está dando clase en Northeastern en Boston y también está en el MoMA en el museo de Nueva York y aquí se puede analizar aquí podemos ver qué es lo que podemos extraer a partir del uso de las matemáticas para mejor normalidad es exactamente lo mismo que en Nueva York todos los taxis estos son o bien que están cogiendo gente o bien que la han dejado es decir taxis ocupados o libres entonces aquí podemos ver cómo se distribuyen los taxis y la primera pregunta que nos planteamos fue cuántos viajes se podrían compartir si analizamos estos dos puntos en Manhattan por ejemplo están conectados a través de cientos de miles de viajes durante todo el año cuántos viajes se podrían compartir de estos entonces si nos vamos al punto de vista matemático tenemos que decir bueno pues algo como imaginemos que llevamos a todo el mundo a este lugar entonces cuál es el número que necesitamos es decir se trata de analizar el tamaño de la red para analizarlo a veces decimos necesitamos nuevas matemáticas como lo llamamos para analizar todo esto y la pregunta es cómo podemos establecer estos parámetros lo que vimos es que se podía llevar a todo el mundo a su lugar pero con menos taxis de lo que había hoy compartiendo estos viajes entonces a partir de todo esto esto lo lanzamos antes de que Uber lanzara su bueno su aplicación y iniciamos una colaboración con Uber de hecho en este sentido bueno ahora mismo el pool de Uber hace exactamente lo mismo permite que la gente utilice más o menos lo mismo pueden compartir viajes para compartir movilidad entonces en lugar de tener dos coches en carretera tenemos uno lo cual significa menos congestión menos polución y menos consumo de energía en nuestros espacios el pool de Uber bueno no sé si se sabe pero bueno Uber es bastante importante en San Francisco por ejemplo ha llegado al 50% de todos los viajes ahora mismo que se producen de forma compartida con otra persona entonces el año que viene nos vamos a reunir sobre el seguimiento del proyecto nuestros estudiantes sienten bueno están encantados con esto se puede utilizar también incluso con Tinder o Grindr pero bueno esto es una conversación diferente si estáis interesados pues podéis ver los documentos en línea pero aquí se plantea otra pregunta imaginemos que estamos utilizando coches autónomos ¿cuál es el número mínimo de coches mínimo para mantener a Manhattan en movimiento? digamos vamos a ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! aquí podemos ver el hoy a la derecha y el mañana a la izquierda que sería lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo entonces de esta manera se podría reducir el tráfico en un 50% en este tipo de desplazamientos si estáis interesados en los aspectos matemáticos que hemos utilizado pues también tenemos diferentes algoritmos y demás y bueno lo hemos publicado en Nature también hace más o menos un año y está disponible también en nuestra página entonces otras cosas ahora mismo estamos viendo datos sobre la gente que se está conectando a los coches que se están moviendo pero el coche en sí mismo no solamente en términos de posición el coche también es como un gran sensor digamos un coche promedio recopila alrededor de 2000 otros 3000 parámetros por segundo entonces se puede empezar a utilizar para obtener información sobre la ciudad por ejemplo empezamos a trabajar en coches y en ver cómo nos podían ayudar a controlar las infraestructuras por ejemplo de un país y a lo mejor hace un año más o menos o un año y medio pues se vio que hubo una caída de un puente en Italia pero esto es bastante habitual esta es una caída importante que esto es una caída de un puente importante que se produjo en los Estados Unidos hace unos cuantos años hubo otra historia por ejemplo es este puente que se llama Longfellow Bridge a la izquierda se puede ver el MIT el principio del campus del MIT y luego vemos el centro de Boston y este puente cuando lo empezamos a analizar vimos que tenía problemas importantes estructurales entonces tuvimos que desconectar los dos lados de la ciudad se reconstruyó básicamente costó unos cuantos cientos de millones de dólares y bueno hubo una gran disrupción en términos de coste para la comunidad el motivo es que no lo habíamos no lo habíamos controlado de forma tan regular como tendríamos que haberlo hecho y el motivo es que cuando se controla un puente pues lo estamos viendo así pues esto puede ser bastante claro es decir claro perdón con sensores de este tipo y demás que miden las vibraciones bueno pues esto es bastante caro puede llegar hasta medio millón de dólares norteamericanos al año pero como les estoy diciendo todos los coches pueden servir para registrar vibraciones y todos los todos los teléfonos también miden la diferencia de aceleración en diferentes direcciones entonces decimos ¿qué hacemos con esta información? podemos tratar de utilizarla para controlar la estructura o la salud de la infraestructura de cualquier lugar entonces lo que hicimos fue utilizar tres teléfonos diferentes con un estereómetro profesional y utilizamos el Golden Gate sabemos absolutamente todo del Golden Gate es decir sabemos cómo funciona sabemos cómo está estructurado etcétera entonces empezamos a ir para un lado y para otro en el Golden Gate más de 100 veces por eso queremos tener a muchos estudiantes en el equipo para que lo puedan hacer todos y después de 100 veces la policía de San Francisco se mosqueó un poco porque nos empezó a preguntar cosas en plan ¿qué están haciendo ustedes? y lo que estábamos haciendo era recopilar datos como los podéis ver en pantalla entonces a través de estos datos se puede determinar la frecuencia media de vibración del puente entonces lo que estamos haciendo ahora mismo esto fue hace un par de años lo que estamos haciendo ahora mismo es trabajar con Uber y los Estados Unidos y estamos trabajando con Allianz una empresa de seguros en un importante país europeo para ver si podemos controlar de una sola vez toda la infraestructura de un país y lo que es interesante es que bueno esto no es perfecto pero es muy fácil ver las frecuencias que significan bueno pues es un poco como cuando vamos al hospital es decir vas allí para que te midan la temperatura la tensión entonces pues puedes hacer pruebas adicionales para ver si tienes algún problema entonces de esta manera de forma gratuita podemos obtener todos los datos para un mismo país y ver qué es lo que queremos hacer con ellos recopilar datos adicionales para ver qué es lo que está pasando entonces como les estoy diciendo el vehículo recopila datos de dos mil o tres mil sensores perdón dos mil o tres mil datos diferentes a partir de sensores por segundo lo que hicimos fue un escáner tridimensional lo utilizamos con un sistema de ingeniería de inteligencia artificial y el coche conduce por sí mismo entonces el coche conduce por sí mismo esto significa que no tiene que aparcarse esto significa que puede estar moviéndose todo el rato y ahora mismo el 95% por ejemplo el 95% del tiempo está aparcado y alguien más lo puede utilizar es decir lo puede utilizar alguien más incluso en la ciudad entonces se puede crear un nuevo modelo de movilidad gracias a los algoritmos y a los datos que estamos recopilando esto se ha hecho mucho en Singapur por ejemplo donde hay un documento que está valorando que el 70% de los el 70% de los aparcamientos de Singapur se podrían convertir en aparcamientos para vehículos autónomos si se impulsara todo esto creo que ha habido cambios por supuesto bueno aquí por ejemplo no hay luz pero los semáforos aparecieron por ejemplo con los vehículos un sistema inteligente por ejemplo podría detectar donde están los coches y no sería necesario parar pues se podría hacer de esta manera o sea se evitarían las colisiones entonces aquí podemos ver ¿qué hay de nuevo? esto lo vi en Nápoles entonces es como el ex el ex ministro italiano dijo en Milán los bueno básicamente los semáforos son como instrucciones en Roma son sugerencias y a veces son simplemente un mero elemento decorativo en fin se puede encontrar mucha de esta información en diferentes documentos y algunas cosas bueno podemos analizar los aspectos naturales en ciudades en todo el mundo se pueden obtener datos a partir de Google a partir de Street View esto lo podemos encontrar en la mayor parte de las ciudades del mundo se pueden analizar con inteligencia artificial se pueden mapear todos los árboles incluso de la ciudad es muy interesante cuando desarrollamos un proyecto de estas características porque la gente empezó a escribirnos diciendo que bueno que estaban comparando árboles con los de su ciudad y decían oye queremos más árboles queremos más vegetación entonces las ciudades empiezan a implicarse ellas mismas las ciudades responden a esta información y en el proyecto estamos analizando de una ciudad desde el aire aquí es un este es un mapa que podemos ver de de Londres que se utilizaba para determinar la modalidad de transmisión del cólera aquí podemos ver que lo que se hizo fue mapear todos los casos de cólera en con barritas entonces aquí se puede ver cómo se transmitía la enfermedad una de las cosas que estamos haciendo es algo similar y estamos analizando diferentes virus y bacterias en las alcantarillas entonces de esta manera bueno tenemos nueve o diez millones de bacterias que viven con nosotros se llama el microbioma y se ha descubierto en los últimos años y está muy relacionado con nuestro propio sistema bueno con nuestra propia salud ahora mismo no podemos monitorear o controlar perdón el microbioma pero lo podemos hacer a nivel agregado digamos estamos empezando a analizar todo esto hemos ido a las alcantarillas para ver cómo bueno cómo funcionan todas estas bacterias recopilar toda esta información y aquí tenemos un importante una importante fuente de información aquí podemos ver cómo lo hacemos vemos algunos miembros de nuestro equipo al principio lo hacíamos todo manual luego creímos que no que no era muy bueno luego pensamos que no estaba muy bien entonces diseñamos un pequeño robot se va a ver en un momentito esto es un equipo de Cambridge podemos ver cómo el robot va bajando va cogiendo muestras de forma automática y tiene un conjunto de sensores en el propio robot que van recopilando datos y algunas de las muestras se llevan al laboratorio y podemos ver por ejemplo el virus de la gripe antes de que la gente tuviera gripe entonces es como un sistema de alerta temprana para enfermedades y bueno como también nos gusta analizar bueno simplemente me gustaría hablar de bueno de los residuos digamos no sabemos muchas veces dónde van y también queremos poder controlar estos residuos a ver dónde van y lo primero que o la primera iniciativa la hicimos en Seattle invitamos a 500 personas para que vinieran con cosas que quisieran tirar pues cualquier cosa desde electrónica a residuos orgánicos y después de etiquetarlos todos empezamos a seguirlos seguimos 3.000 objetos el día en que los dejaron en Seattle y después de un par de días pues estaban en algunos vertederos cerca de Seattle y después nos sorprendió cuán rápido empezaron a viajar a veces de una forma increíble fíjense en el camino hasta Chicago entonces de repente pero luego cambiando de opinión se van a California y se siguen moviendo después de un mes o dos meses entonces descubrimos muchas cosas primero que podríamos ahorrar mucha energía optimizando todo esto pensemos en optimizar estos elementos esto podría ser una mina de oro para la sociedad porque a veces lo que hacemos es mover cosas bueno podemos optimizar esto para ahorrar mucha energía en segundo lugar si compartimos los datos con la gente es decir estamos compartiendo esta información con los voluntarios pues esto va a cambiar esto va a iniciar un cambio conductual es decir cuando pasamos cuestioneros a la gente parece que el conocimiento de las consecuencias que pueden tener las ciudades es más importante entonces una pequeña anécdota o una persona que dijo mira yo bebía agua en botella de plástico y me olvidaba de ellas las tiraba y ya está y después del proyecto ahora pues lo que hago es que veo que están ahí en el vertedero para siempre entonces ahora ya no bebo botellas ya no bebo agua en botellas de plástico hemos descubierto muchísimas muchísimas cosas que iban más allá de las fronteras de los Estados Unidos y durante los últimos años hemos llevado a cabo un experimento el seguimiento más importante de residuos de todo el mundo por ejemplo esto lo encontramos en mitad de la jungla podemos ver todos los todos los traslados algunos son legales otros no se envían por todo el mundo y es muy interesante cómo se lleva a cabo es decir esto lo ofrece también esto es un también patrocinado por PBS que es un canal en los Estados Unidos que nos ha echado una mano y podemos ver cómo dónde están los problemas con todo esto y lo último quizá sería lo inesperado lo inesperado es algo que se produce pues cuando un ladrón por ejemplo llegó a nuestras oficinas en el MIT y robó muchísimas cosas incluyendo ordenadores y etiquetas y esto te dice dónde van entonces esto es lo que pasó cuando los robó ¡Gracias por ver el video! el dispositivo nos llevó hasta su ubicación GPS y mucho más después de que lo robaran un sospechoso haciendo fotos del ordenador otro con una camiseta la policía del MIT se encargó del resto ¿qué hemos aprendido de todo esto? cuando los objetos nos hablan nos pueden contar historias inesperadas y recordad robar del MIT no es una buena idea ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Carlos! Impresionante Sí Bueno, hemos hemos asistido yo me quedo con esta frase que decía Carlos de cómo el dato como que el dato puede hacer cualquier cosa puede hacer el bien y puede hacer algo regular como nos hace este especulador del algoritmo ¿no? Tomamos asiento ponemos por acá tenemos un rato para conversar en Spanglish ¿Vos no tenés un vaso? Como decía voy a intentar como decía hizo dos semanas de YouTube vamos a ver cómo funciona ahí ya tienes gracias nunca hizo una hablado públicamente en español de manera vamos a ver vamos a ver ellos son dos grandes amigos y bueno yo creo que hemos tenido el lujo enorme de encontrar dos visiones de cómo de cómo nos impacta la tecnología ¿no? Carlos nos ha mostrado mucho ese ejemplo Esto realmente es impresionante yo nunca vi tanto trabajo tuyo chiquitas ahí por casualidad porque nosotros normalmente nos vemos solo para comer juntos tú pensabas que nunca trabajaba no es realmente impresionante pero ¿por cuánto tiempo has trabajado sobre todo esto? No mira era porque hoy he puesto juntos un poco proyectos desde el principio desde como lo de la Bienal de Venecia en el 2006 y esas cosas pero un poco del fil conductor era como tú me habías dicho de hablar un poco de la parte matemática y de datos que puede ser peligrosa me parecía interesante también de ver cómo el dado es también la conocencia de la ciudad y de eso podemos empezar para bueno para conocerla para transformarla para diseñarla esos proyectos una cosa muy importante es que por mí esos proyectos también los artículos científicos en el Nature en otros ¿cómo se llama? revistas científicas revistas en las otras revistas son un poco proyectos de diseño de diseño porque siempre empiezan por entender mucha matemática pero siempre empiezan con una pregunta que es ¿cómo podría ser diferente por ejemplo la movilidad de Nueva York u otra cosa? de manera que siempre esa pregunta de cómo podría ser diferente la ciudad pues os voy a lanzar una pregunta para que converséis entre vosotros y desde la ciudad global ¿cómo hacemos la ciudad global más humana? ¿le preguntas a él? a los dos bueno yo creo tú estás trabajando en esa idea hay que hay que empezar porque la ciudad y siempre es interesante de pensar que no había ciudades hace 10.000 años hace 10.000 años hace 15.000 años nosotros si nos hubiera hace 15.000 años a la fundación telefónica todos no estábamos no estábamos si estaba la fundación puede ser que estaba la fundación telefónica y todos serían cazadores y recogitores pero los romanos tenían los romanos viejos tenían en China había había pero no hace 15.000 años decía 15.000 años pero digamos pasamos por una época donde desapareció todo eso y después reemerge pero acordémonos que realmente existieron pero es es otra realidad es otra historia eso sí pero tú hablas de los romanos pero decíamos hay un momento más o menos de 10.000 años que la humanidad inventa las ciudades se la inventa por una razón muy simple que es juntos podemos juntos hay hay cosas muy buenas de ideas que se pueden pasar de uno a otro de cromosomos que se pueden pasar de uno a otro de bueno que juntos podemos ser más fuertes que nosotros como individuos y por esa razón yo creo que en la ciudad hoy también hoy es la cosa más importante la ciudad dice Shakespeare what is the city but the people que es la ciudad sino la persona es para ser juntos como esta tarde nosotros aquí a hablar a discutir a hablar de cosas y bueno yo creo que esa es la cosa fundamental de la ciudad y el gran peligro hoy es que en muchas ciudades esa conexión la comunidad el ser juntos se despierde y se rompe se rompe con con guetos con partes que no hablan con partes donde los ricos y los pobres y esa es yo creo la cosa más más peligrosa de la ciudad hoy y por qué nos ha ocurrido esto Saskia tú que lo has analizado bien bueno o sea tenemos este es un momento muy particular que yo traté de desarrollar un poquitito y es que hay ciertos actores que tienen ciertas capacidades como yo decía de las altas finanzas que pueden transformar toda una serie de condiciones en algo que es a la ventaja de ellos pero no de los otros ¿no? lo que traté de decir sobre pero eso también va a pasar ¿sabes? va a haber o sea lo que tiene la ciudad es una capacidad continua de reinventar de contestar de cosas buenas y cosas malas pero la verdad es que lo que lo que marca la ciudad es que es un sistema complejo pero muy imperfecto ¿cierto? eso es una realidad ahora lo que vos contribuís realmente son todas cosas positivas realmente es impresionante y son cosas chiquitas cosas que todos podemos entender no diríamos no las podemos hacer pero podemos ver la ventaja de eso eso me gusta esto me gusta entonces realmente es como oh my god I'm on holiday here ¿sabes? algo tan positivo impresionante no, pero tienes razón porque el diseño el diseño como design en el mundo anglosaxon design es el proyecto el proyecto es un poco como transformar y en eso hay lo que decimos al principio de Popper es un poco que el optimismo es un deber es un poco de ver la posibilidad donde podemos transformar las cosas y si si queremos transformarlas es transformarlas de una manera un poco mejor de manera que es verdad pero también es importante ver los riesgos es muy importante la pregunta que yo tendría es si vos pensás yo siempre digo que todas las innovaciones digamos son como una especie de curva ¿no? up up bien bien fantástico fantástico y después llega un momento donde entra algo dudoso negativo exhaustivo entonces mi pregunta para vos sería todos no todos pero vos encontrás en todas estas innovaciones que nos describiste que realmente es fabuloso es realmente fabuloso pero encontrás el efecto curva o sea que un poco bien fantástico fantástico y después ahí eso es lo que ha pasado por ejemplo las altas finanzas de las que yo hablaba al inicio es una cosa brillante que lo que algorítmica matemática que se yo pero después entra la fase del abuso porque nosotros los humanos no somos perfectos ¿no es cierto? entonces esa perfección tecnológica ¿a qué punto viene capturada por ciertas condiciones que nosotros los humanos digamos representamos o contribuimos? Es una pregunta muy buena y por ejemplo cuando hablabas yo pensaba por ejemplo en el coche el coche empieza y después como 50 años después tú ves en toda la ciudad del mundo la gente que se muere por toda la consecuencia y la gente que pierde muchísimo tiempo en el tráfico o piensa otra cosa por ejemplo el Facebook las redes sociales es una cosa muy buena es lo que hemos hecho por miles de años al principio en el ¿cómo se llama? en el en el ¿pozo? ¿cómo se llama? ¿pozo? ¿pozo del hablando los unos con los otros después escribiendo después en el siglo XX la gente telefonando había siempre en cada comunidad de amigos alguien que hacía el update cuando te quitaba con otra persona y hoy hacemos la misma cosa de manera mejor pero después ves en el principio por los primeros años todos contentos por eso por las redes sociales y después de los tres años vemos también todo lo que se pasa de otra manera por ejemplo fake news y cómo se pueden utilizar para que la gente haga hacer cosas diferentes las elecciones sabemos las elecciones en los Estados Unidos y en Europa también de manera de manera tienes razón que hay muchas cosas que es como yo creo que la tecnología siempre siempre es en el principio vemos yo creo que tentamos utilizarla en la manera para cambiar la sociedad de manera mejor un poco como se decía antes y después cuando está tú ves también otras fuerzas que la utilizan de otra manera y vas a utilizarla de manera la tecnología siempre es neutral pero también hay la manera de utilizarla por fin o por malo hace unas semanas trabajaba en un artículo sobre Fintech la tecnología aplicada a las finanzas y en concreto al Proctec al sector inmobiliario y comentaba con economistas el todavía escaso impacto que está teniendo en la bajada de los precios apenas se está moviendo mucho el mercado gracias al acceso sin intermediarios de los ciudadanos a la tecnología pero no hay impacto en los precios eso es bien importante cuestión de la intermediación eso para mí marca a nuestra época y el sector intermediario nunca pierde algunas veces perderá exagero cuando digo pero no pierde y por ejemplo si vos pensás en nuestras economías de hoy en nuestras grandes ciudades hay como un sector intermediario que son los sistemas financieros pero todas las expertises que necesitas pensar en grandes empresas que operan mundialmente ¿no es cierto? entonces tienen toda una serie de expertos expertos sobre países sobre condiciones sobre productos sobre lo que fuere y ese sector que puede darte la información por ejemplo si vos sos un investor que quiere ir a Mongolia para sacar algún metal o lo que fuere ellos te lo pueden dar ¿no es cierto? entonces son son realmente miles y miles de empresas que están que son intermediarios que nunca pierden porque vienen ellos venden sus servicios y sus conocimientos ¿no es cierto? entonces ese es un sector tanto admirable porque hay muchísimo conocimiento mucha expertise y al mismo tiempo también es problemático porque eso genera por ejemplo dentro de las empresas la noción nosotros no necesitamos entenderlo porque ahí están los expertos que nos van a decir esto es bueno esto es malo ¿no es cierto? entonces eso por ejemplo en una ciudad como Nueva York o en Londres las grandes ciudades ese es el sector dominante no son las grandes las grandes ¿cómo se llamaban? las grandes no fundaciones pero operaciones ¿no? the big business no, no es ese sector intermediario que en las grandes ciudades realmente es enorme y ellos nunca pierden pero al final no crees que hay los riesgos los riesgos están en aquellos que utilizan esos y van a experimentar en países o descubrir o agarrar o lo que fuere ¿no es cierto? entonces hay una especie de asimetría en todo esto y las altas finanzas son un poco así también ¿no es cierto? que qué sé yo ellas es difícil para ellas perder si hay una crisis general entonces sí pueden perder ¿no es cierto? pero realmente es notable eso yo creo y lo que lo que a mí me gusta muchísimo en tu trabajo es que también tomás lo pequeño pero lo pequeño que está por todos lados ¿no es cierto? está está lo pequeño que son 13 mil taxis en Nueva York son cosas chiquitas pero que que vienen en o sea que hay muchas que impactan ¿no? son de un impacto muy inmediato y muy cercano muy individual ahora para mí no sé por qué pero todos estos años que yo he hecho análisis todo es una curva no sé si como decía antes o sea great great y después y después problemático vos has detectado pero eso lleva tiempo ¿no es cierto? eso son historias vos has detectado en tus contribuciones ¿no? algo que empieza bien pero por ahí porque son demasiados o por lo que fuere no es el el objetivo el objeto el mismo pero puede ser una una cosa de la temporalidad o que algo cambia bueno yo creo porque tú dices en general la tecnología la tecnología yo creo que es más independiente más autónoma y después la utilizamos en el principio la utilizamos de manera buena y después con el tiempo hay otros utilizos también por ejemplo que son menos buenos como decíamos por ejemplo para el Facebook o las redes sociales y nosotros no desarrollamos mucha tecnología normalmente pero la utilizamos para comprender la ciudad de manera que no te puedo responder como si porque lo que dices en general es como de una tecnología el coche las redes sociales los celulares que empieza de una manera y después ves que después de un cierto tiempo ve la gente que la utiliza también de una manera que no es tan buena como pensabas en el principio pero nosotros utilizamos más eso para leer la ciudad para leerla y si posible para cambiarla de manera que no te puedo decir un proyecto nuestro donde hemos visto esta curva pero hay curvas diferentes las curvas son muy importantes también las otras curvas que son las curvas exponenciales de como las cosas se crecen pero de esa lectura deduces que estamos mejor que la ciudad mejora el espacio que habitamos mejora a partir a partir de la tecnología bueno no diría de esa tecnología pero la tecnología no permite por ejemplo de comprenderlo mejor un poco ese sueño de Ildefonso Serda de la ciudad de Barcelona cuando construye Barcelona en la teoría de la urbanización que dice espero que un día que el urbanismo sea un poco como una ciencia donde los datos nos permiten de comprender mejor la ciudad hoy lo tenemos hoy tenemos esta dimensión que nos permite si queremos diseñar mejor la ciudad pero si no lo queremos si queremos utilizarlo para hacer por ejemplo guetos ¿cómo se dice? gueto guetos digitales también lo podemos utilizar por cosas buenas y malas de manera pero tenemos la posibilidad de hacer de comprender la ciudad de una manera que no se podía comprender yo creo solo hace 5 10 o 20 años una ciudad con toda la gente que se mueve como la podemos ver hoy es una cosa que muchos en el pasado soñaban pero que nunca se podía ahora yo creo que hay estas tendencias nuevas en las ciudades que hay que reconocerlas son cosas un poco negativas de las que yo hablé y yo creo que eso va a ser un desafío porque si vos podés realmente financializar más y más en una ciudad eso puede generar problemas dado que es un sistema financiero que después quiere su ventaja ¿no es cierto? no es que sea la generosidad digamos de inventar cosas que puede ayudar a la gente que es lo que vos describías ¿no? esto es distinto esto es como decía extractivo ¿no? entonces yo esa noción del alza de las lógicas extractivas en nuestras ciudades yo creo que ese ese es un tema que hay que hay que estudiarlo un poco ¿eh? porque realmente es interesante que la ciudad se vuelve un espacio que tiene bastantes valores que vos podés extraer que es muy distinto de lo digamos de lo positivo que vos mostras ¿no es cierto? yo creo que lo que Sasuke dice es algo más grande más grande porque los romanos los antiguos romanos decían que habían dos palabras para la ciudad había urb que era la ciudad física la ciudad construida y había chivitas que era la ciudad como la comunidad de la gente y eso vos chivitas chivitas y el riesgo que tú dices es un poco de cuando las chivitas no tienen el control de las dos y por los romanos era ciudad lo mismo era la misma cosa los dos no se podían por ejemplo la finanza es una manera donde gente en Nueva York pueden hacer una fractura entre las dos partes una otra cosa muy importante de la misma manera es lo que me preguntaba la televisión española hace una media hora que el turismo el turismo también crea una fractura entre la parte de los ciudadanos las chivitas y la urb todos esos son una cosa muy importante que tenemos que solucionar en la ciudad contemporánea que creamos esa fractura el turismo porque hace 100 años había como solo algunos 10 millones de turistas hoy hay miles de millones y lo que se pasa en ciudades como como Venecia Venecia claro es el caso excepcional excepcional porque tienes demasiado turistas y una ciudad muy pequeña pero también en Barcelona también en Amsterdam pero en otros lugares es una fractura entre las chivitas la gente que está allá y la urb la ciudad así como una otra fractura la fractura que vemos mucho en Nueva York o en otras ciudades o en Londres donde ves toda la gente ricos de Rusia de otros lugares que compran apartamentos que siempre están vacíos que hacen una gentrificación ¿se dice? sí de todo el barrio y siempre están vacíos y nunca están allá es una fractura entre las chivitas y la urb porque la gente los ciudadanos no tienen el control más de esa ciudad física y todo eso yo creo que tenemos que solucionar yo creo que una cosa interesante que puedas ayudarnos en lo que estamos nosotros enseñamos juntos con Richard Sennés ese semestre al MIT Richard es mi esposo el esposo el compañero el compañero el esposo de Sassi no sabía ser y estamos trabajando un poco sobre la noción de ciudadanía y yo creo que a partir de eso podemos solucionar un poco ese problema que los ciudadanos tienen ciudadanía algo que empieza con rights and duties y lo que estamos viendo hoy es que hay gente que bueno que tiene sus avantajes para la ciudad pero que no como los turistas pero que no participan a la vida de las chivitas y tenemos que solucionar eso yo quiero agregar un elemento que lo quería agregar antes de que él dijera todas estas lindas palabras finales y es que en Londres algo que vos dijiste que yo quería corregir un poco en Londres hay ahora en Londres Larger London no la ciudad central pero así 65.000 edificios comprados por actores extranjeros que no tienen un nombre están en Londres la gran mayoría vacíos entonces para mí la pregunta no es simplemente bueno están vacíos que pena no la pregunta es vienen usados de una manera donde no necesitan ocuparlos porque una vez que tenés gente en esos edificios tenés problemas complicaciones entonces yo estoy traqueando esto en varios en varios países y yo creo que esta es una nueva modalidad ahora es puede ser y es tiene muchas opciones la más simple es es manera de limpiar tu dinero sucio ¿no es cierto? eso lo sabemos ¿no? vos compras casas es una manera donde tu dinero ilegal o lo que fuere se limpia ¿no es cierto? pero la otra es si hay otro fenómeno y que lo que yo aludí en mi breve presentación y es que ese edificio empieza a funcionar como asset ¿no es cierto? que está trabajando durísimo pero está vacío o sea es una nueva modalidad que se instala y que es muy negativa para una ciudad ¿no es cierto? entonces yo estos 65.000 edificios en Londres donde no se sabe quién es el propietario están todos fuera del país además y entonces eso también pero están trabajando esos edificios es una nueva modalidad y nosotros no estamos listos nosotras la ciudadanía por así decirlo para aceptar esa noción digamos ¿no es cierto? vamos a dar para la gente pero antes os lancé hace unos días la cuestión de si esto no existe un riesgo de que estos malas praxis en la ciudad global no se trasladen más allá de las grandes ciudades con estos fenómenos particularmente en Europa y también en España lo vivimos de llenar lo que se llama la España vaciada la Europa vaciada ¿no? ¿qué riesgos existen de que estos fenómenos que tú se trasladen? hay dos modalidades una que es más conectada con la cuestión de la vivienda y la ciudad que estamos hablando la otra es por ejemplo ustedes no sé si ustedes saben pero pero los Qatari Royals y algunos otros actores de esa región se compraron una gran gran parte de un país europeo pobre o sea en el sector muy pobre y dijeron a los pequeños los propietarios eran pequeños agricultores este es un ejemplo hay muchos casos como esos que yo estoy trackeando entonces les pregunté les dijeron mira nosotros te pagamos este dinero para tu tierra y eran pobres así que las tierras también eran pobres pero vos te vas del país tenés una vacación para el resto de tu vida que para muchos de estos pobres agricultores en Europa del Este es un regalo de los dioses y entonces reemplazan estas tierritas pobres chiquitas de pronto son un campo con trigo etcétera y esto es una modalidad que los Saudis los Qataris están usando así que lo que tenemos hoy en día es una mezcla de utility functions no funciones utilitarias que están transformando no solamente la ciudad pero también el sector pero o sea estos son todavía son pocos los proyectos pero digamos también es remarcable es lo que está pasando vigilado sí parece a mí pero yo creo que habría una manera un poco de solucionar mucho de esos problemas que vienen de esa fractura entre las chivitas la comunidad y lo que tienen el control de la parte física si miramos por ejemplo los apartamentos vacíos en Londres y en otras ciudades hay gente que no contribuye a las chivitas a la vida la colectividad de ninguna manera pero que tienen un plazo en eso podemos solucionarlo por ejemplo y lo que hacen hoy es que porque compran esos apartamentos muy caros en general hacen gentilificación que la gente que estaba allí no solo no contribuye a la comunidad pero contribuye de manera negativa porque la comunidad puede ser no puede más estar allí porque los precios van a ser más caros de los apartamentos y de todo bueno por ejemplo una manera muy simple sería de decir en todas las grandes ciudades que lo que no vive en la ciudad tienen que o lo que si tú vives poco pagas mucho más y subvenciones a los otros no es difícil hay un hotel por ejemplo donde yo fui en una pequeña comunidad donde fui en una parte en una isla de Svecia que se llama Gotland en ese hotel por ejemplo si pasas una noche pagas me parece 500 dólares si pasas un mes pagas 5 dólares por no me recuerdo lo que pero lo que lo que quieren pasar poco y no participar en la vida tienen que pagar mucho eso es lo opuesto de lo que hacemos ahora quieres un apartamento vacío en Nueva York muy bien pero pagas no sé un millón de dólares cada año ese millón de dólares lo utilizas porque los otros los artistas pueden continuar a vivir en la misma comunidad yo creo que tenemos que pensar de otra manera a esa idea de ciudadanía y que si quieres tener un lugar en una ciudad tienes que contribuir contribuye la primera manera es con tu presencia porque contribuye a la comunidad y si no quieres hacerlo quieres el lujo de ser turista en la ciudad de tener tu apartamento muy bello en Madrid de vivir solo pasar solo una semana por año tienes que pagar mucho más que los otros de manera que de sustentar no con tu presencia con tu dinero con otras cosas la comunidad de manera que también habría cosas muy simples que podemos hacer para solucionar un poco esa fractura entre las chivitas y la urbs si pero lo que pasa es que hay otros actores que lo usan de manera muy distinta no se oto yo estoy completamente de acuerdo con ese proyecto el problema es que hay otras modalidades que no se van a eliminar fácilmente pero si pero si si tú no estás si tú no contribuyes es un poco de haber una contribución que no tiene que ser solo financiera solo económica tiene que ser una contribución a la vida y por ejemplo siempre lo hemos hecho en las ciudades por ejemplo hay lugares en los Estados Unidos donde hay una comunidad y si tú eres artista tienes que pagar menos que si eres chico de manera contribuye de diferente manera y si no pero y hoy tenemos tenemos la posibilidad con los datos de mesurar esa contribución y de evitar esa deriva que es una deriva de gente que no contribuye y que quieren ser parte de eso si lo solucionan no va a ser fácil no va a ser fácil pero estamos en telos en el activismo tecno-optimista muy bien perfecto y claramente carlos está de abanderado y no sabe lo que se confronta escuchar propuestas de este tipo vamos a abrir el turno de comentarios y de preguntas Rafa Martínez Simancas perdón Rafa Martínez Cortiña es miembro del consejo científico de la revista Telos y es promotor de la nación digital con iniciativas con varios ayuntamientos y comunidades autónomas aquí en España si buenas noches tengo una pregunta de cara a la agenda 2030 para la cual solamente quedan 10 años que papel juegan las ciudades inclusivas y las ciudades sostenibles gracias que era la primera parte para los objetivos de desarrollo sostenible 2030 las ciudades sostenibles que papel tienen y si tenéis los objetivos de desarrollo sostenible como una meta en vuestro trabajo la ciudad siempre va a tener una capacidad de destruir algo del environment ¿no es cierto? porque el mismo el hecho de piedras o de o sea eso lo sabemos no hay ciudad perfecta que pueda simplemente agregar 100% positivo la cuestión es como logramos especialmente con las grandes ciudades ¿cómo logramos implementar aquello que podríamos implementar? o sea siempre va a haber elementos negativos creo en términos del environment ¿no? del medio ambiente el efecto sobre el medio ambiente pero podríamos hacerlo mucho muchísimo mejor de lo que lo estamos haciendo ahora y una parte por ejemplo muy simple empieza en vez de tener grandes operadores como tenemos ahora ¿no es cierto? que venden todo etcétera tener muchos circuitos parciales dentro de una ciudad muchas pequeñas economías como solía ser la capacidad de crecer las verduras etcétera o sea tenemos que simplemente cambiar algunas cosas que pueden tener un efecto muy positivo pero no va a ser fácil y no es simplemente la tecnología que lo puede cambiar ¿no es cierto? eso es toda una cuestión también de cómo la gente entiende su posición etcétera etcétera no sé si te contesté la pregunta pero es una pregunta importante y la respuesta no es fácil pero yo creo que podemos hacer muchas cosas voy a intentar una 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 integración de la respuesta que yo creo que tienen necesitan un lugar central y la razón son cuatro números que son dos cincuenta setenta y cinco y ochenta porque las ciudades son sólo el dos por ciento de la de la tierra de la de la de la de la de la superficie son el cincuenta por ciento de la populación el setenta y cinco del consumo de energía el ochenta de las emisiones de energía carbónica de manera que si tenemos una solución para una solución para el el medio ambiente necesitamos en las ciudades no hay soluciones si no solucionamos solucionamos las ciudades pero nunca va a ser perfecto no 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 va a ser difícil pero tiene que ser en el centro de toda la solución sí José Luis precisamente hablando de ciudades y y quiero felicitar a los dos ponentes maravilloso y además en castellano eh pero eh como parte de la evolución de la humanidad hemos pasado de de eh agricultores bueno y antes de nómadas en África a crear las ciudades que es el principal centro de conocimiento y de evolución de la humanidad y por eso hemos avanzado tanto porque tenemos más ciudades y tenemos más gente entonces yo creo eh una visión particular es que el campo y y y el ruralismo es el pasado es como si volviéramos a África a vivir en las sabanas tenemos que vivir en ciudades cada vez más inteligentes más inclusivas y conectando a los humanos con las ciudades entonces le pregunto esto porque ahora hay parte del movimiento ambientalista que dice no vámonos al campo vamos a la ciudad al 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 ambiente rural y esto a mí me recuerda de Pol Pot y del Kemmer Rouge es un una involución un sistema troglodita primitivo y tenemos que ir a más ciudades a más inteligencia y bueno y les pregunto pero lo que necesitamos son ciudades más pequeñas esta cuestión de como tenemos en América del Sud por ejemplo ciudades interminables donde los que están a los edges o sea sacrifican su salud para llegar a su puesto de empleo ese es un problema Nueva York demasiado grande Londres demasiado grande todavía que tengo el micrófono mira yo viví tres años en Tokio Tokio para mí es el paraíso y Tokio tiene 37 millones de habitantes 37 casi la población de España y y es una maravilla todo funciona todo está limpio Tokio está tan limpio que pasas tu lengua por el piso y te limpias la lengua no pero Tokio es excepcional es excepcional y además tienen estos sí yo también pasé mucho tiempo en Tokio es excepcional pero al mismo tiempo la ciudad está destruyendo un poco el ambiente porque las las piedras lo que usamos para construir por ejemplo así que pero Tokio es absolutamente tener razón yo estoy de acuerdo con eso es realmente excepcional Nueva York es bien distinta al final estáis reivindicando el nuevo contrato social que hace falta para este nuevo mundo oye Juan como no me han quitado el micrófono una pregunta quítaselo por favor una pregunta mira porque si el mundo tuviese la densidad demográfica de Tokio todos los humanos entraríamos en Japón porque Tokio tiene 37 millones de habitantes entonces el resto del planeta estaría vacío entonces me parece maravilloso es una es una pregunta interesante bueno para decir yo tengo muchos amigos del campo que no son trogloditas como decía él pero hoy también con el internet podemos vivir en el campo muy bien también muy conectados había una de las teorías hace 20 años era que con el internet las ciudades serían muertas era una de las teorías mucha gente Ken Cross en Inglaterra escribió un libro que se llamaba La muerte de la distancia y con la muerte de la distancia no necesitan ciudades más bueno ahora sabemos que no es verdad ahora sabemos que también queremos estar en el espacio físico y hay una cosa muy interesante bueno ese tema de la talla de la ciudad es muy importante hay un señor que se llama Zip Zip era un profesor de Harvard en el siglo pasado en la mitad del siglo pasado Zip hizo una ley que se llama ley de Zip ley de Zip es muy simple dice que en todos los países es una ley que ha sido verificada en los Estados Unidos en todo el mundo en ese tiempo y también hace miles o dos mil años dice que en todos los países la distribución de las ciudades la talla la población de las ciudades sigue esa ley que es muy simple que toma la más grande toma la segunda la tercera y otras y siguen una power law con exponente como se dice exponent menos uno muy simple bueno lo que nos dice es que si tenemos una Madrid tenemos también normalmente si tenemos un Madrid tenemos también X Albacete y 4 Zaragoza de manera esa ley es muy 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 distinta muy precisa y funciona ha funcionado por miles de años bueno la razón no sabemos exactamente la razón si hay matemáticos aquí hay un papel muy interesante de Krugman Krugman tomó el Nobel de Economía Paul Krugman hay un papel de hace como 15 años en un jornal en el jornal de Economía Japonesa justamente y que sobre la ley de SIP y ese papel empieza de manera muy simple dice nosotros los economistas nos dicen que normalmente hacemos modelos demasiado simplificados de una realidad muy compleja pero en el caso de la ley de SIP tenemos una realidad muy muy simple y no sabemos esplanear ni nunca nos comienza con modelos muy muy complejos bueno la explicación más 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 aceptada todavía es que eso está conectado a la natura fractal de la ciudad la natura fractal es que cuando empiezan las ciudades hace 10.000 años empiezan en el principio en el neolítico con pequeños villages y normalmente tienen como 6 kilómetros de manera que la gente pueden vivir juntos podemos vivir juntos con algunos amigos y a 6 kilómetros podemos trabajar el campo y después cada 6 villages ¿villajes se dice? pueblos villages pueblos tienes uno un poco más grande un pueblo central donde tienes el mercado y cada 6 de lo más grande tienes un otro en el centro que es una pequeña ciudad y todo eso esa estructura fractal la ves un poco en la ley de SIP bueno las dos cosas dicen cosas parecidas ahora tenemos una gran pregunta la gran pregunta es hoy algunas de esas fuerzas que nos ancraban al campo que eran como para comer para cultivar y todo eso se está rompiendo había otra fuerza muy importante en el pasado que nos ponía afuera de las ciudades las guerras cuando había guerras todos se fueron de las ciudades porque claramente la ciudad es donde se puede mucho más fácilmente poner bombardar las ciudades y la gente se iban en toda Europa hace 70 años se fueron de las ciudades también hay otra cosa las epidemias cuando hay una epidemia claramente es mucho más peligroso de ser en una ciudad no tenemos pandemias ahora globales pero sabemos que hay siempre una alerta de la organización mundial de la sanidad si ponemos todo el mundo en el mismo lugar y hay una cosa más divertida que la de la población de Tokio y si tomamos la población de Manhattan ponemos todo todos los 7 mil de millones estar en la isla de Cuba que no es malo todo el resto del mundo todo el resto del mundo va a ser como un gran central park para jugar y para hacer lo que quieras pero si hay eso si hay una pandemia vamos a morir todos de manera que de todo modo esas son las fuerzas de aglomeración y de repulsión de donde vienen las ciudades y son fuerzas primordiales hay todavía una pregunta muy importante matemática es que alguna de esas fuerzas de repulsión se dice de repulsión están mucho menores por ejemplo esperamos que no vamos a tener guerras en Europa yo creo no vamos a tener en los próximos años guerras como en el pasado si no vamos a tener guerras como bueno sabe verdad bueno no vamos y pandemias no hemos tenido pandemias muy grandes por muchos años de manera si y también no necesitamos de ser cerca del campo para comer y la primera vez en la historia de la humanidad que podemos ir al supermercado acerca aquí al campo al campo no al campo pero al campo o shang al supermercado y tomar las manzanas que llegan de Nueva Zelanda por la primera vez en la historia de la humanidad con esas condiciones la gran pregunta es que la la ley de Zip va a ser válida o va a ser por la primera vez en la historia en los 10.000 años de historia urbana vas a cambiar no lo sabemos lo que veremos lo estamos es una gran pregunta es una pregunta muy importante si va a cambiar no creo que vamos a vivir todos en Japón o en la isla de Cuba todos los 7.000 de millones pero es posible es que vamos a ver un mundo donde las Madrid la Barcelona las New York la Londra del mundo van bien y las ciudades más pequeñas van a van a sufrir mucho como están sufrir en los Estados Unidos pues nos vamos a quedar ahí porque tenemos que hacer sostenible también el ciclo Telos que habéis inaugurado podríamos seguir toda la semana charlando con vosotros seguro pero tenemos que desalojar el edificio a las 9 correcto así que hemos calculado aproximadamente lo que salimos lo que tardamos en salir Carlos Saskia un auténtico placer muchísimas gracias el curso online en español ha sido maravilloso voy a continuar en YouTube mi español venga venga Chau.